No te preocupes, ahorita la vamos a ver. ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? Si pudiera darles otro poquito de dinero, les daría más, pero ya no hay, se acabó el dinero. Y esta maldita pobreza nos está acabando. Y esta va con mucho cariño y respeto para toda nuestra gente que se siente orgullosa de hablar su lengua materna. Yacuaba Kibi, Yacuaba Tiempo, Yicara Norte, Cobabillura. Yacuaba Kibi, Yacuaba Tiempo, Yicara Norte, Cobabillura. Yacuaba Kibi, Yacuaba Kibi, Yacuaba Tiempo, Yicara Norte, Cobabillura. Chacuabayo, chacuabacuía, tícara al norte, cobabichura Dacora ñura, dacora vera, daki dacuara, cobabichura Dacora ñura, dacora vera, daki dacuara, cobabichura Para toda nuestra gente que se encuentra lejos de su tierra ¡Puro póker de reinas, amigas! ¡Uh! Chacuabinda, caramigüeña, nikana tarashira Dicabinda, caramigüeña, nikana tarashira Dicabinda, caramigüeña, nikana tarashira Dicabinda, caramigüeña, nikana tarashira Dacora ñura, dacora vera, daki dacuara, cobabichura Dacora ñura, dacora vera, daki dacuara, cobabichura Dicabinda, caramigüeña, nikana tarashira Dicabinda, caramigüeña, nikana tarashira Gracias por ver el video.